El Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro tiene la finalidad de brindar formación, especialización y capacitación continua a los custodios penitenciarios, policías procesales y personal técnico, siempre sobre la base del respeto a los derechos humanos para lograr la reinserción de las personas privadas de la libertad. En Querétaro, el personal penitenciario cuenta con el certificado único policial en cumplimiento a la ley, alineados al modelo de profesionalización queretano y estándares internacionales. Dicha capacitación es impartida en el Instituto del Servicio Profesional de Carrera Penitenciaria, único en el país en el ámbito estatal. El personal de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro se encuentra capacitado al 100% en las reglas Nelson Mandela a través de la ONUDC, Cursos y Especializaciones en Estados Unidos, y por la Policía Nacional de Colombia con el apoyo y gestión de la Embajada de los Estados Unidos. Con certificaciones nacionales e internacionales, respetando los derechos humanos y cumpliendo la ley, se profesionaliza y especializa al personal de seguridad. Y al personal técnico. Y mediante un modelo de operación penitenciaria centrado en la dignidad de las personas, se fortalece la autodeterminación y la capacidad de resiliencia de las personas privadas de la libertad. Y así cumplimos con nuestra obligación constitucional, la reinserción social. En la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario, estamos capacitados, reconocidos por organismos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y justicia. Sin embargo, en cumplimiento al Programa Estatal de Desarrollo y al Programa Estatal de Seguridad de la Administración del Gobernador Mauricio Curi González, realizamos alianzas con instituciones de carácter internacional, como la Universidad de Sam Houston, fortaleciendo la capacitación y profesionalización del personal penitenciario, llevando a Querétaro al siguiente nivel. Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro Cont Bio Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Querétaroont Comisión Estatal y Comisión Estatal de Moviescichte de la Comisión Estatal de Profilaис ,